muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el eclipse parcial de sol del 15 de febrero del 2018 expresado por los cielos, certificado por el 4 de copa, 10 de espada y 6 de oro serán los cielos los que se expresarán para usted, debo decirlo y con mucho respeto, muchísimo respeto, dichas tres cartas llegarán para certificarle la información palabra por palabra que le digan los cielos, le será entregada, certificada de forma escrita y gráfica pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos lo que son relevantes es conocerlo para este día, sol en acuario, la tenacidad frente a la adversidad sol en casa 4, la mano de dios te eleva sol con un sol luna, jugar mientras se aprende ahora si, 15 de febrero del 2018, eclipse parcial de sol vamos a prepararnos para recibir mensaje introductorio vinculado con este día se dice que así como aquel que está remando una metáfora celestial así como aquel que está remando en un lago y al remar observa que hay ciertas olas, ¿no? pero no le preocupan en realidad lo que le preocupa es que está observando que él está un poco cansado entonces aprovecha, llega y simplemente se acerca a una embarcación mayor para pedirles la ayuda para pedirles que en cierta forma lo rescaten y llega la ayuda y le dan una pequeña provisión de alimento inclusive para trasladarlo a tierra firme que él pueda sentirse seguro fin de la metáfora así usted también este día de repente si le hace falta un traje especial un vestido especial una vestimenta especial y no la cuenta no cuenta con ella podrá conseguir una amiga a mano una mano amiga que llegará para decirle mira te tengo esto ¿qué te parece? ¿te sirve? te puede apoyar creo que te puede ayudar ¿ves? también se habla de pequeños golpes de suerte una llamada a una persona amiga muy importante una persona amiga que llega para darle una buena noticia de algo bueno que le ocurrió y lo quiere compartir con usted así que es un día para buenas noticias ¿ok? pero también es un día donde usted podrá sentir algo de cansancio pero no significa que el cansancio lo hará de alguna manera que usted no pueda terminar o no pueda concluir su faena y al respecto está apareciendo el 4 de copa y mire el 10 de paz ese hombre ahí totalmente agotado pero en tierra firme ¿ok? como lo decía la visión profética para su vida vamos con el 4 de copa vamos a conectarnos con la energía vinculada con el 4 de copa el 4 de copa el día de hoy habla de vínculos de solidaridad sobre todo a nivel de la comunidad ¿ok? que lo van a invitar definitivamente a levantar el ánimo podrán haber reuniones en la comunidad para reflexionar sobre ciertas personas que ustedes observan que están de alguna manera cometiendo ciertas situaciones indebidas como por ejemplo cayendo en los vicios en el alcohol en la violencia intrafamiliar o que gritan demasiado dentro de su casa y podrá ser tema de discusión para ustedes ¿ok? de alguna manera 4 de copa habla de repente va a introducir un documento va a entregar un papel y hay un pequeño rechazo porque no se cumple con la forma o con el fondo del documento que se quiere entregar la visión profética de los cielos hoy para ustedes está certificada por el 4 de copa cuando se habla de que en la comunidad hay vínculos hay lazos afectivos para solucionar problemas lazos afectivos que vienen representados por estos pétalos que ven pantalla vamos con el 10 de espada vamos a profundizar en el mensaje vinculado con el 10 de espada se habla de que usted tratará de lograr todas sus metas pero hay ciertas situaciones que no comprenderá durante este día por ejemplo usted le dice a su pareja que lo acompañe de repente su pareja la observará que está muy ocupada a nivel de lo que es el trabajo grandes exigencias por parte de su jefe de que el trabajo se tiene que entregar a tiempo de que hay retrasos situaciones vinculadas con retrasos que le harán sudar como quien dice un poquito la gota gorda de su frente recuerde que podrá hacer una llamada para decirle a alguien mira tráeme una empanada tráeme un jugo tráeme un chocolate porque necesito tu sabes recuperar energías ok la visión profética de los cielos está certificada para usted por el 10 de espada cuando de alguna manera el 10 de espada está haciendo referencia a ese hombre que está en el piso y que de alguna forma le han caído una serie de responsabilidades que lo hacen sentir la bota que pisa ahora bien se está hablando de que para ese día parece afectada la carta del 6 de oro vamos a profundizar en el mensaje asociado el mensaje vinculado con la carta del 6 de oro el 6 de oro habla de que usted ya a mediados de la tarde entrando ya al final de la tarde podrá de alguna manera tratar de sacar un segundo ímpetu y de repente concha le mira un perfumito echarse un perfumito de repente aproveche y bueno y se da un gusto se compra una buena pizza se compra un buen pasticho se consiente un poquito debido a la alta problemática del día debido a las confusiones presentadas durante el día llega y va y se come un heladito de fresa un heladito de chocolate entonces invierte en usted la visión profética de los cielos está certificada por el 6 de oro ¿por qué? porque puede haber pasado por el 10 de espada llega el 6 de oro a decir con sus pétalos es momento para consentirte es momento para darte un pequeño gusto que te haga pasar todos los insabores del día ¿ok? a nivel mundial vamos con a nivel mundial para este día vientos de cambio concientización para el planeta tierra concientización en cuanto a los recursos muchos niños podrán sentir esperanza sobre todo en sus padres así que los padres tienen siempre que dar sobre todo este día el ejemplo de rectitud porque habrá muchos niños que los están idealizando algunos líderes mundiales podrán estar algo disgustados podrán estar algo predispuestos para hacer señalamientos de que hay que corregir de que hay que enderezar el rumbo en ciertas áreas del planeta tierra por otra parte hacia lo que es el lado de Rusia se habla de que se mantendrá muy en la tónica de el engranaje de las ideas el engranaje de las opiniones para de esa forma hacer que nazca el resurgir ok el resurgir de las ideas y crezcan nuevos proyectos esa será más que todo la tónica para Rusia durante ese día bien vamos ahora con el mensaje especial de la más grande el mensaje especial de la más bendecida el mensaje especial de la más sublime el mensaje de la madre celestial la madre celestial el día de hoy llega para invitarnos a abrir nuestros corazones el mensaje es abrir el corazón tiene que ver con la sinceridad tiene que ver con el revestirse en luz que interesante ¿no? le vamos a explicar todo esto y con la voluntad de alguna manera ¿por qué nos habla la sinceridad de la madre celestial? dice que en tiempos transmodernistas como los que se viven quizá las apariencias mantener las apariencias nos ha llevado a ocultar un poco nuestra verdad tratar de mantener las apariencias para así lograr conservar lo que es la buena estima de terceras personas a veces nos conlleva ocultar ciertas situaciones de nuestra vida pero en medio de todo se habla de revertirse en luz que tiene que ver con la posibilidad real para acudir a sitios a lugares especialmente los de la naturaleza dice la madre celestial como por ejemplo cascadas donde usted pueda ponerse en contacto con el sonido de la naturaleza y renovar su existencia la voluntad tiene que ver con que una vez que usted se ha renovado es necesario establecer directrices establecer lineamientos y mantenerse firme en lo que se ha decidido hacer pero con un ánimo de generosidad sin destruir sin ánimo de destruir a nadie porque recuerden que lo que se da se recibe cuidado con eso recuerden este fue el día de hoy mensaje de la madre celestial estoy para apoyarlo desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos